Finalmente, el día ha llegado. Los tres primeros episodios de la segunda temporada de The Boys ya están disponibles en la plataforma de Amazon Prime Video, y los fans están como locos por disfrutar más de esta espectacular historia. El tercer episodio estrenado ha puesto toda la carne al asador. Muchas cosas han pasado dentro de esta tercera historia, y no podemos dejar pasar la oportunidad para poder analizarla. Dentro de este video estaremos viendo a detalle los aciertos y desaciertos del tercer episodio, y recuerda que ya hemos subido al canal los análisis anteriores de los otros episodios, así que puedes ir a verlos. Sin más que decir, esto es Zapping Top, y aquí te presentamos lo bueno y lo malo del episodio 3 de The Boys, temporada 2. Este tercer episodio inicia con una gigantesca revelación. El compuesto B ha llegado a los medios de comunicación. Todo por lo que lucharon dentro de la primera temporada se pudo lograr. Todo esto gracias a Huey y Starlight, aunque esta última se jugó el pellejo dentro de Boat y pudo filtrar la información como tanto deseaban. Sin embargo, Butcher todavía no puede admitir que este par de jóvenes lograron lo que él no pudo hacer, estando todavía empecinado en cumplir con su misión. Este hecho es un gran avance, al menos la idea de que los supers son creados ya ha llegado a todas las personas. Sin embargo, esta empresa no va a perder contra los muchachos tan fácilmente, pues luego de avanzar con el capítulo, Stan sale al frente, a la prensa, para poder desmentir cualquier rumor y sobre todo incriminar a nuestros protagonistas de todo el incidente. Haciendo así que los chicos ganen una batalla, al revelar todo contra el compuesto B, pero están perdiendo la guerra contra Boat, pues su reputación de criminales sigue creciendo. Homelander continuó jugando con Becca y su hijo, siendo una presencia terrible dentro de este hogar. Primero interrumpiendo su desayuno, interpretando a un padre de familia, pero la forma de actuar de este superhéroe es más aterradora que otra cosa. Y es allí cuando vemos cómo está interesado en formar una pequeña versión de sí mismo, pues al ver cómo su hijo no utiliza ninguna de sus habilidades, comienza a entrenarlo, y lo hace de la peor forma posible, pues subidos en el techo de la casa lo empuja cayendo directo contra el suelo. Esto nos deja en claro algunas cosas. La primera es que Homelander no siente preocupación alguna por nadie. Este niño pudo aguantar una caída de una altura considerable y salir sin ningún rasguño. Y finalmente, Ryan, al hacerlo enojar, puede hacer explotar sus poderes, así que tal vez veamos más de esto en acción. Incluso puede ser él quien logre hacerle frente a Homelander, pues de un solo empujón, lo dejó en el suelo. Algo que nunca había pasado antes. Otro gran detalle de este episodio es uno pequeño, pero muy significativo. Y es que finalmente conocemos cuál es la razón tras el lenguaje de señas que utiliza Kimiko. Y es que durante toda la primera temporada no se podía identificar cuál era el tipo de señas que usaba. Ahora, con la llegada de su hermano, nos dan a conocer que todo esto surgió tras la terrible situación que estaban pasando cuando estaban en su pueblo. Esta información era necesaria para darle sentido al personaje, dándole más lógica a la situación de Kimiko. Por otro lado, es demasiado enternecedor como Frenchie le pide al hermano de Kimiko que le enseñe este idioma, para así poder hablar directamente con ella. Sin embargo, este se niega. Y es una pena, pues al menos en ese tiempo pudo explicarle algo. Pero ahora, tras su muerte, ya no hay nadie que pueda conversar con ella. Haciendo, ahora sí, imposible que Kimiko y Frenchie se puedan entender. Por lo menos hasta que logre dominar el inglés. Luego de que Butcher tomara prestado un yate, los chicos y su super poderoso prisionero intentan llegar a una locación acordada para entregarlo y así Butcher pueda saber dónde está Becca. Sin embargo, a este grupo nada le puede salir bien. Y primero aparece un helicóptero de la policía, pues el yate es robado. Algo muy propio de Butcher. Sin embargo, esto se complica, pues el hermano de Kimiko se libera y se carga el helicóptero sin problema. Pero esto se complica aún más tras la llegada de Deep. En esta genial escena podemos ver cómo este acuático héroe tiene grandes habilidades. Incluso, pensando en una mejor estrategia, pudo haber detenido a este grupo, pero prefirió ser más teatral. Y eso le costó una gran pérdida. Butcher, pilotando un bote, va con todo contra la ballena y termina atravesándola de lado a lado. Y bueno, siendo honestos, nadie vio venir eso. Butcher está loco, fin de la discusión. Sin embargo, esto les permite continuar con su escape. Estando ahora en las alcantarillas, hay varios momentos a resaltar. Primero, la pequeña escena de esperanza que tiene Huey cuando ve a Starlight. Sin embargo, este recibe un ataque directo. Otro momento muy tenso es cuando nos damos cuenta por qué Starlight hizo esto. Pues Homelander estaba allí y la intenta obligar a matar a Huey. Por suerte, los chicos sueltan a su arma secreta y el retorcido superhombre queda fuera de combate. Siendo allí cuando vemos en acción a la terrible Stormfront, la nueva integrante no tiene piedad contra ningún civil, atacando a toda persona que se le cruce enfrente, demostrando así que ella de verdad merece estar en este grupo de los siete. Luego de hacer toda una masacre, lo peor que pudo hacer fue matar sin compasión al hermano de Kimiko frente a ella. Esto nos deja en claro que estas dos en algún punto del futuro volverán a enfrentarse. Y sí, todos queremos que Kimiko logre su venganza. Otro punto muy importante a resaltar es que continuando con el concepto inicial de la temporada, Huey aún sigue reacio a la idea de seguir al lado de Butcher. Incluso inicia el episodio dándole un golpe. Y durante todo el capítulo, estos dos siguen distanciados, haciendo imposible que puedan trabajar juntos o incluso hablar el uno con el otro. Pero tras el ataque de Homelander en las alcantarillas, Huey ve la muerte de cerca y estando en el suelo, acepta tomar la mano de Butcher y se pone de pie. Esto parece significar que ambos han decidido dejar los rencores atrás, o en todo caso hay una especie de tregua. Sin embargo, es algo difícil asegurar que estos dos están nuevamente como si nada, pues parece que en el fondo todavía hay más rencor. Pero ¿tú qué crees? ¿Estos dos son nuevamente amigos o solo es una tregua y se enfrentarán en el futuro? Este episodio ha tenido momentos muy emocionantes y llenos de acción, pero la broma que se robó el show fue este encuentro con el director de la película Dawn of the Seven, una referencia clara a Batman v Superman, la cual también lleva por nombre Dawn of Justice. Incluso se hace mención a Hans Zimmer y su estilo particular de componer, que influyó muchísimo dentro del mundo de los superhéroes en el cine. Por otro lado, esta propuesta de mercadotecnia y sobre todo la idea de juntar a tantos héroes se asemeja mucho a lo que hace Marvel. Así que la broma va para ambos. Un momento perfecto y que satiriza con exactitud el mundo de los superhéroes de nuestra realidad. Ahora solo nos queda esperar a que esta cinta junto a todo el VCU salga en su plataforma digital. Y claro, su respectivo corte del director de Dawn of the Seven, ya que hemos escuchado rumores de que hay material ya grabado y que no se va a utilizar. Finalmente cerramos el video con el punto más terrible de todos. Se terminó la maratón. Como te contamos en este otro video, esta temporada estrenará de una forma algo particular sus episodios, pues esta nueva parte del show no solo son tres capítulos. Si no, que estos fueron estrenados de golpe y el resto de episodios serán lanzados en diferentes fechas. Puedes ir a ver nuestro video donde te explicamos todo esto. O también puedes ver nuestra pestaña de comunidad donde ya les compartimos el calendario oficial según Amazon. Y de igual forma estaremos publicando cualquier información nueva sobre este fantástico show. Así que solo queda estar atentos y ser muy pacientes. Y listo, ya conoces nuestra crítica sobre el tercer episodio de esta segunda temporada de The Boys. En conclusión, este capítulo ha sido el más emocionante de todos. La adrenalina y la acción han estado a tope todo el tiempo. En general, estos tres episodios han ido aumentando la intensidad hasta llegar a este punto. Así que esperemos que esto se mantenga con el resto de la temporada. La historia va armándose muy bien y los chicos han dado un muy buen golpe. Pero sus enemigos saben muy bien cómo contraatacar y además juegan sucio. Stormfront ha demostrado ser una completa psicópata, casi al mismo nivel de Homelander, pero dentro del campo de acción. Y claro, su futura pelea contra Kimiko será legendaria. Ahora hay que esperar al siguiente viernes y ver cómo avanza la historia. Pero ahora dinos, ¿qué te pareció a ti este capítulo? ¿Quién crees que sea esta super llamada Liberty? ¿Quisieras que continuemos analizando el resto de capítulos? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si el video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Zapping Top, terminamos transmisión. ¡Suscríbete al canal!